Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, hoy os traigo este DIY que trata de hacer un estuche de cartón reciclando una caja de galletas Bueno pues como podéis ver esta es la caja de galletas que voy a utilizar de Tosta Rica Y bueno lo que voy a hacer primero es medir el ancho y el alto que quiero que tenga pues mi estuche Y lo voy a ir recortando de la manera que estáis viendo en la imagen Ahora con algo semicircular voy a hacer estos cortes Ahora tenemos que hacer el otro lateral de nuestro estuche por eso con el cartón restante vamos a medir la medida que necesitamos para el lateral Vamos a doblar una pestañita para luego pegarlo y vamos a medir cuál es la altura que necesitamos Y lo pegamos al estuche Ahora con un trozo de cinta adhesiva voy a reforzar la unión de los laterales Y así lo voy a dejar unido al resto del estuche Y también voy a añadir unas pestañitas para que a la hora de que si queremos echar nuestros lapiceros no se salga Voy a pasar a forrar el estuche y lo voy a hacer con papel adhesivo decorativo que en este caso como podéis ver es imitación a la madera Va a parecer que tenemos el estuche que es de madera En la parte curva y línea hago trocitos que den mejor acabado Y ahora con un trozo de velcro lo voy a poner para cerrar nuestro estuche Y lo voy a pegar con silicona caliente Y ya tendríamos finalizado nuestro estuche para meter lo que deseemos en él Lapiceros, rotuladores, lo que os apetezca También podéis utilizarlo por si queréis guardar por vuestro móvil, vuestra tablet, lo que queráis Y bueno como a mí no me gustaba así me parecía que necesitaba que tenía que añadir algo más He querido añadirle esta puntillita que creo que le da un toque distinto al estuche Y nada lo voy a pegar con silicona Bueno pues hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado Nos vemos en un próximo vídeo, chao